Otra banda de apartamenteros cae en el municipio de Zipaquirá. En esta ocasión, gracias a la oportuna información del gremio de taxistas y rápida reacción de la Policía Nacional, se logra la captura de tres individuos que intentaban llevarse los objetos personales de los dueños de los apartamentos que intentaron hurtar. El Teniente Héctor Garzón nos da más información de esta operatividad. Es una actividad que se viene desarrollando por parte de los cuadrantes. Hemos tenido muy buena información, ustedes bien han sido testigos, de los operativos que se han logrado desarrollar con esto. Ya durante el transcurso del año es la cuarta grupo o banda de apartamenteros que se han logrado erradicar acá en el municipio de Zipaquirá. Esto con el fin de seguir quedando esa tranquilidad hacia los residentes. Apartamentos, bloque de conjuntos, casas, residencias, que de alguna u otra forma dejan sus casas solas en las horas de la mañana, se retiran durante el transcurso de todo el día, y es donde desafortunadamente ocurren las novedades, pero pues a buena hora hemos tenido las capturas de estas personas. Gracias a esta oportunidad, a un grupo, un gremio, que son bastante colaboradores con nosotros, el grupo de los taxistas, que han estado muy atentos. Tenemos una muy buena red de confiabilidad con ellos, los cuales nos aportan muy buena información, y bajo la reacción de la Policía Nacional hemos logrado estos resultados, y para el día de hoy tres capturados que los encontramos dentro de un vehículo con los elementos hurtados. Recordemos en qué lugar se hizo esta captura. Estas capturas como tal se desarrolló en el sector de las avenidas, estamos hablando exactamente de la 15 con cuarta, elementos hurtados en el sector del barrio de Alameda, entonces dentro de la reacción y el cierre de vías, el plan candado que nosotros llamamos, logramos la captura de esas personas. Bueno, ¿a cuánto asciende el costo o el valor de las cosas recuperadas? Estamos hablando de un aproximado de casi 10 millones a 12 millones de pesos, la recuperación de los elementos que logramos incautar, y es pendiente de la verificación de la procedencia del vehículo. Todavía no contamos con ninguna documentación, estamos pendientes de qué antecedentes tenga el vehículo y cuál es su procedencia. ¿Es bien sabido que fueron más de un apartamento? Estamos en la espera de los denunciantes, estamos hablando de dos, tres apartamentos que fueron hurtados por estas personas durante un evento bastante ágil y de alguna u otra forma se logró erradicar esa actividad. ¿Qué va a pasar con estas personas? Estamos pendientes de colocar la disponibilidad de la Fiscalía General para así no ser llevados a audiencia. ¿Y con el vehículo? Estamos pendientes de la verificación como le digo antecedentes, al presentarnos uno que otro antecedente de este vehículo para así no lograr su extinción de dominio o así mismo llevar a los patios para que la Fiscalía se haga acorde de este vehículo. Hació muy rápida la reacción de, particularmente muy vehemente la reacción del taxista, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, es un grupo que nos informa, nos colabora, nos orienta hacia dónde se pueden encontrar los posibles delincuentes y de alguna u otra forma las mismas personas lo agradecen y lo han visto. Fue una reacción que tuvimos por muchos de las ciclas de los móviles que ellos en su cierre de vías logramos contrarrestar esa actividad. ¿Podría haber otras personas judicializadas? ¿Es un bloque de apartamentos en este caso el que fue afectado? Estamos pendientes de verificar qué otras denuncias nos llegan por parte de estas personas y de los elementos que tenemos recuperados por el momento. ¿Se van a sumar las pruebas de las cámaras de seguridad? ¿Hay cámaras de seguridad en el bloque de apartamentos, no? Así mismo tenemos la movilización y el movimiento por parte de las cámaras de nuestros uniformados en la persecución del vehículo y en la llegada a la captura de ellos. ¿Estos capturados son oriundos del municipio o vienen de otros lados? Vienen de otras partes del país. Bueno, mi teniente, entonces, ¿números de los cuadrantes para que las personas puedan hacer todo tipo de denuncias? ¿Las personas tienen conocimiento de alguna u otra forma cuáles son los números que pueden comunicar a las estaciones de policía? Cada uno sabe de alguna u otra forma cuál es su cuadrante. Uno, dos, tres. Las personas se pueden seguir comunicando, informar, presidentes de junta. Se le reiteran nuevamente el manejo de la mantel, es muy bueno, es adecuado y el agradecer nuevamente a los señores de los taxistas por su tan buena información.